Popular Pensiones distribuyó utilidades entre sus afiliados la semana anterior del régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como ROP. En Pérez Celedón fueron 12.507 afiliados los que se beneficiaron para un total de 53.785.721 colones distribuidos. Esta distribución se realizó el pasado 27 de febrero en forma proporcional al saldo de la cuenta individual de cada uno de los afiliados al ROP. El monto depositado a cada afiliado oscila entre un colón y 483.169,94 colones, el cual es proporcional al saldo total acumulado por cada trabajador. Cabe mencionar que este movimiento se podrá visualizar en el estado de cuenta del mes de febrero, el cual se remite durante los primeros días de este mes de marzo 2020.